¿Cómo es el apellido? Hopperman, Hopperman, sí, el abogado, es chimosito, pero es duro él. El amigo de Génesis, ¿se le dice eso? No, no, ese no es amigo de Génesis. Yo sé que no, Génesis, él lo ha dicho aquí. Él ayer hizo unas declaraciones sobre la demanda que le ha expuesto la hermana del Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, sobre difamación e injuria a su persona, donde ellos se enfocan a las declaraciones que hizo Marino el día 25 del mes pasado sobre esta joven, la cual dice que se siente aludida y que Marino entonces va a tener que probar en los tribunales las declaraciones que dio. Según él estaba hablando, lo que Marino dice que ahora ha cambiado, según él, cito lo que dice el abogado, que la versión que él dio, las declaraciones que él dio el 25 la está cambiando ahora, pero que ellos lo están demandando porque dijo el 25, no lo que está diciendo ahora. Entonces las cosas están un poco, habló muy bien el abogado y... Él tiene sorpresa. Por ejemplo, Marino Zapete quiere hacerlo macro, el problema, o sea, involucrar a todo el mundo y esto, pero realmente que es de la propia ley del derecho de difusión y del pensamiento, donde eso es el día a día. Por ejemplo, si tú dices algo por aquí de una persona que es mentira, o sea, tú estás difamando. Y hay formas también. Independientemente que tú tengas tu derecho de expresarte, entonces esa persona tiene el derecho de demandarte. Eso es normal. Eso es muy normal. Es lo que está pasando con Marino Zapete, pero vamos a ver qué sucede en los tribunales y quién tiene la razón. Mira, el caso de Marino es muy complicado porque él es un periodista que durante años en lo que yo he visto en la televisión, me proyectaba como un periodista con mucho criterio de lo que decía. Sí, lo es. Entonces, yo estoy hablando partiendo de la situación que está en el escenario público. Entonces, hay que esperar a ver, entiendo que este micrófono no es un juego, que hay que tratar a la gente con respeto y cuando dices algo decirlo con propiedad. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de ver específicamente las declaraciones que él impartió en contra de la hermana del procurador general. Lo hizo con prueba en mano, o sea, con especificaciones, contratos, todo muy bien. Incluso tuve la oportunidad de dar la noticia aquí días pasados. Y sin lugar a dudas creo que es un reflejo de lo que ha ocurrido y siempre ha ocurrido en República Dominicana. No se puede hablar, no se puede acusar a ciertas personas por lo que representa. Y es una realidad que no podemos negar. No, no, porque se puede, se puede. Se puede hacer lo que queda. Sí, pero mira qué pasa. Se sacan del aire. Sí, pero si él tiene las pruebas, porque mira qué sucede. Ya con estos medios todo queda registrado, todo queda guardado. Solamente él tiene que tirar la pelea, mostrar sus pruebas. La contraparte también mostrará sus pruebas y ya veremos más adelante quién tiene la razón. Mira, en cuanto a lo que dice Veloz, de que lo sacan del medio, mira. Por ejemplo, estos son empresas privadas. Telenor es una empresa privada. Tienen el derecho. Telenor Radio América es una empresa privada. Y así, por ejemplo, Color Visión es una empresa privada. Y como empresa privada, los dueños tienen la potestad de velar por sus intereses. Claro. Ahora bien, según las declaraciones de Opelman, Telen Radio América le había notificado a Marino Zapete. Por una supuesta venta. No supuestamente sobre algunos intereses de la empresa. Que no estaban a la par. Y Marino Zapete como que hizo caso omiso y ellos tienen todo el derecho de despedirlo. Ahora bien, ahora bien, ya no es necesario tú depender de un medio, de un canal tal. Sí, con tantas facilidades. Porque, por ejemplo, tú tienes la plataforma de las redes sociales, por ejemplo, YouTube y otras más, que tú puedes seguir llegando a un público. Ahora bien, Marino Zapete es una persona a la cual queremos, respetamos, pero el tribunal, no estoy en parte de acuerdo cuando él dice que aquí no hay libre expresión y difusión de pensamiento, de que te coartan cuando tú vas a expresar algo. Pero creo que ahí yo difiero porque hoy en día hay tantos comunicadores, muchos preparados, otros no preparados, periodistas enganchados, como dicen, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice lo que quiera. Por ejemplo, él mismo dijo que el presidente se vea comiendo un tiburón podrido. O sea, y se ha expresado de todos los políticos que él entiende que en su momento han hecho algún acto de corrupción. Él lo ha mencionado. Y Marino ha seguido en los medios de comunicación, no se ha metido preso, no se le ha tentado. Incluso aquí mismo en este espacio, él declaró que anda sin guardaespaldas y no tiene miedo porque, o sea, nunca se le ha, no ha pasado nada. Si fuera, por ejemplo, como el régimen como Venezuela y otros países, en México, por ejemplo, lo matan, lo matan, lo matan matadito. Entonces, todavía en nuestro país, aquí mismo decimos muchas cosas en contra de políticos y de empresas también. Que no son secretos para nadie tampoco. Y de empresas. Por ejemplo, yo mismo tengo una lucha permanente con la cervecería nacional dominicana, medio ambiente, que no hacen su trabajo. Y a mí nadie me ha guardado, a mí nadie me ha amenazado, a mí nadie me ha dicho no lo hable. Yo lo digo porque me afecta a mí, afecta el medio ambiente, afecta a una comunidad, porque no es un asunto que me afecta a Roberto Neri personal, porque no traigo mis cosas personales a los medios. Sí, traigo problemas colectivos, cuando afecta ya a, no solamente a mí, sino a varias personas. Y hablo por todas esas personas. O sea, que ahí yo no estoy de acuerdo con Marino sobre que en este país todavía no estamos a esos niveles. Sí se dan casos. Sí se dan casos. Y se han dado casos con comunicadores corruptos que han terminado, muchos de ellos, hasta muertos. O le han hecho atentado, pero son comunicadores corruptos que un día cogen aquí, otro día cogen allí y después quieren chantajear. Eso se ha pasado. Eso es muy complicado, pero eso no solamente se da en escenarios de comunicadores, sino también con abogados y demás. Hemos visto muchos casos, pero vamos a esperar. Y Racho, pasame un momento de eso, de óptica máxima visión, porque... Te molestan tanta luz. Vamos a la pausa esta... Este día de hoy es un martes con lluvia. Y ahorita vamos a conectar con Onamé para ver qué está sucediendo con estas lluvias. Luego de este corte, arrancó Apey Lápiz, la escuelita, el toque de mediodía.